El Evangelio de Jesucristo Y eso es lo que nos va a demostrar a través de sus 16 capítulos que tenemos en este Evangelio Leemos hoy de la primera carta que escribe Pedro, capítulo 5, del 5b al 14 Queridos hermanos, que cada uno se revista de sentimientos de humildad con los demás porque Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes Humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él los eleve en el momento oportuno Descarguen en Él todas sus inquietudes ya que Él se ocupa de ustedes Sean sobrios y estén siempre alerta porque su enemigo el demonio ronda como un león rugiente buscando a quien devorar Queridos amigos, hoy en esta gran fiesta de San Marcos En primer lugar, ¿quién es este que anuncia? El Evangelio, el Evangelista, el que escribe, el que transmite, el agiógrafo En primer lugar, que cada uno revista sentimientos de humildad La intención, el deseo del Evangelista es siempre transmitir a Jesucristo Sino que aquí, queridos amigos, yo me pongo al servicio del Señor Para eso tengo que tener sentimientos de humildad Para con los demás Es decir, tengo que ubicarme en la situación de mis hermanos que necesitan conocer el Evangelio de Jesucristo Tengo que transmitir el Evangelio, la buena noticia de Jesús Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes Se opone a los orgullosos Sin embargo, dice Hay que ser capaces de humillarse bajo la mano poderosa de Dios Para que el Señor nos sirva en el momento oportuno Y de esta manera que todas nuestras inquietudes Lo podamos poner en manos de Dios Ya que Él se ocupa de ustedes Queridos amigos, pidamos esta gracia Porque Marcos justamente a través de su Evangelio Lo que nos quiere transmitir es Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén